Quiero dejar en claro el contenido de esta entrevista, es exclusivo para la señorita Kay del Castillo y el señor Sean Penn. Recuerdo de seis años para acá, mis papás, una familia muy humilde, muy pobres, recuerdo que mi mamá hacía pan para el sustento de la familia, yo lo vendía, vendía naranjas, vendía refrescos, vendía dulces. Mi mamá es muy trabajadora, trabajaba mucho, sembrábamos maíz, frijol, cuidaba el ganado de mi abuela, cortaba leña. Bueno, de la edad de 15 años en adelante, desde donde yo soy, que es el municipio de Bairaguato, yo me crié en un rancho que se llama La Tuna. Por allá hasta la fecha no hay fuentes de trabajo. La manera de tener para comprar la comida, para sobrevivir, es sembrar amapola, marihuana. Y yo de esa edad comencé a cultivarla, a cosecharla y venderla. Eso es lo que le puedo comentar. ¿Cómo fue que creció todo? Yo de ahí, de mi rancho, comencé a salir a la edad de 18 años, a Culiacán, luego después a Guadalajara, sin dejar de visitar mi rancho, y hasta la fecha, porque mi mamá, gracias a Dios, todo ya vive por allá en nuestro rancho, que es La Tuna. Pues así ha sido. ¿Cómo ha cambiado el tiempo ahora? Muy bien, mis hijos, mis hermanos, mis sobrinos, una convivencia muy normal, muy bien. ¿Y ahora que está libre, dice usted, por la presión? ¿Por estar libre y por la presión que hay hacia usted de que lo busca? Bueno, por estar libre, pues feliz, porque la libertad es muy bonita. Y la presión, pues, para mí es normal, porque tengo algunos años que he andado cuidándome en ciertas ciudades, y no siento algo que me lastime mi salud, ni mi mente. Me siento bien. Oye, ¿Usted qué dice que dicen que las drogas destruyen a la humanidad, y que debe que es una situación como esta? ¿De esta forma colaborada destruyendo la humanidad? ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, eso es una realidad, que las drogas destruyen. Desgraciadamente, como le comento, por aquí, donde yo me crié, pues, no había otra manera, ni hay, de sobrevivir, y, este, pues, no había otro camino como dar la, como llevar a cabo nuestra economía para poder vivir. Oye, ¿Usted cree que está cierto que usted está en su parte de que haya tantas drogas? No, eso, no, eso es falso, porque el día que yo no exista, este, no va a mermar lo que es nada. Este, el tráfico de drogas. Eso es falso. Cuando usted, cuando usted, cuando usted no ha estado libre, que, que, que ha pasado algún país detenido, ¿Usted dijo que se bajara, o que se viera en esta actividad? Pues, para, para lo que yo veo, y sé, es que todo es igual. No ha mermado, no ha subido. Y lo, y la violencia que que vincula mucho a estas eternidades, ¿qué, qué piensas de eso? Pues, en parte, pues, es porque, ya algunas personas, ya crecen con problemas, y, y ya, alguna envidia, o, alguna información, que den en contra de la persona, eso es lo que, bueno, cría violencia. ¿Usted se considera violencia? No, señor. ¿Usted hace, busca que no haga violencia? ¿Usted busca evitar la violencia? ¿O solamente deja la violencia con los últimos recursos? Sí. Pues, yo lo que hago es defenderme, nada más. Pero, que yo ande buscando problemas, jamás. ¿Usted cómo, cómo ve que la atención de narcotráfico, cómo funciona en México? ¿Qué es lo que pasa en México? ¿Cómo ve el panorama de México? Bueno, pues, este, el narcotráfico ya es una cultura que viene de los antepasados, y no nomás en México, esto es a nivel mundial. ¿Usted considera que, que su actividad, que usted forma parte de un cárter que tiene que estar aquí? No, señor. Para nada, porque, este, la gente que, se dedican a esta actividad, pues, no dependen de mí. ¿Usted cómo ha visto, cómo ha visto el desarrollo de esta actividad de cuando usted empezó ahora? Mucha diferencia, ya que, ahora, hay muchas drogas, y antes la que conocíamos nada más era la marihuana y la amapola. ¿Y la gente cuando, la seriedad de la gente, la seriedad de la gente de que tiempo, la de ahora? Mucha diferencia, porque, ya ahora, este, a, a, día con día van creciendo las poblaciones y, y, este, ya vemos mucha gente. Muchas maneras, diferencias de pensar. ¿Usted cómo ve el futuro de esta actividad? ¿Cree que se acabe o que crezca? No, no se acabará, porque, de día con día, este, hay más, a ver más personas, y eso no se va a acabar nunca. ¿Usted cree que el terrorismo en el medio ambiente, de una manera, afecta o influye a su trabajo aquí en México? No, señor. No influye para nada. ¿Usted cómo fue el final de la vida de, eh, es pobar? Usted cómo ve, cómo ve su, 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 la, de esta actividad? ¿Qué duro cómo ve usted? ¿Usted cómo se ven junto con esta vida? ¿Cómo se ven al gasto, de su relación con estas actividades? espero que sé que un día me voy a morir espero que sea muerte natural el gobierno de Estados Unidos específicamente Washington cree que el gobierno mexicano no lo quiere detener cree que el gobierno mexicano no busca para detenerlo sino busca para matarlo usted que piensa no, este yo pienso que si me encuentran si me detienen, como no y la actividad que usted desarrolle ¿cómo cree que impacta sobre México? ¿cree que cree que es un fuerte impacto? para nada para nada ¿por qué? porque pues no el narcotráfico no depende de una persona sino que depende de de muchísimas personas ¿usted cree que que gran parte no 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 ¿usted qué opina sobre el crecimiento? ¿quién ¿quién son culpables? ¿los que venden la droga? ¿o qué será? ¿o no termina la demanda? ¿o qué piensas sobre eso? ¿qué relación hay entre entre producción, venta y consumo? si no hubiera consumo no hubiera venta y pues es muy muy cierto que el consumo un día con día es más grande y más grande entonces hay verte y hay verte nos vemos la felicidad y vemos que el aguacate es bueno para esto el limón es bueno para esto la guanaba es bueno para esto pero no que hemos visto que que o conocido de que se haga publicidad sobre las drogas de una forma o sea inducida a otra persona en las drogas usted sabe que cuando usted alguna vez está la bomba de que aumenten los consumidores de buscar hacer que la gente conforme a la bomba a través del dispositivo no para nada este eso pues llama la atención y la gente de alguna manera trata de saber que se siente o que se obtiene o y ahí va creciendo la adicción usted tiene algún sueño sueña lo que es normal pero estar soñando diario no pero algún sueño como un sueño o una ilusión que que de usted no nomás alguna ilusión a la vida sueños de si yo quisiera pasar esto en mi tierra propiedad con vivir con mi familia los días que Dios me dé si pudiera yo para mí como estamos soy feliz su relación con su mamá la relación perfecta perfecto muy bien mucho respeto que hay sí señor de mucho respeto y cariño y amor como como ve el futuro para para sus chicas muy bien este la convivencia entre ellos muy familiar su vida como como ha cambiado como como la ha vivido después de su vida mucha felicidad con la libertad ¿usted alguna vez ha consumido drogas? no señor hace muchos años si la he probado pero llegar adicto no hace más de 20 años que no consumo ninguna droga cuando lo hizo fue muy accidental sí señor para para su reciente cura usted buscó su libertad a costa de todo a costa de de arriesgar a todo el mundo nunca pensé eso de arriesgar a nadie sino que le pedí a Dios y y salió salió perfecto todo estoy aquí gracias a Dios las dos veces que usted se ha logrado salir hay que destacar que no existió violencia usted ha visto que muchas personas gracias a la base de violencia juego armado pues aquí no conmigo no no llegó a eso este algo otras situaciones que se han visto se han visto de diferentes maneras pero aquí no no se ocupó violencia usted ¿de acuerdo como vive su vida con lo que la opinión pública ha escrito con lo que venda lo que se dice en la televisión con lo que la opinión de México con lo que dice México usted ¿qué mensaje le mandaría a todo de México? encontramos opiniones muy divididas gente que gente que nos olvida una gran cantidad de gente que nos olvida a veces encontramos gente que le pegan muchos males usted ¿qué tendría que decir del pueblo de México? pues yo este puedo decir que es normal que la gente piense de diferentes maneras porque algunos me conocen y algunos no por eso digo yo que es normal porque las personas que no me conocen tendrán sus dudas de de decir si en este caso yo soy buena persona o mala si le pidiera a usted que se definiera como persona si usted tuviera que hablar vamos a pensar que usted no es Joaquín que usted es una persona ajena Joaquín pero lo conoce mejor que nadie ¿a usted cómo le definiría? bueno si yo lo conociera en este caso pues con respeto y este y este de mi parte diría que que es una persona que no anda buscando problemas en ningún aspecto en ninguna en ningún aspecto ¿sí? 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 Gracias por ver el video.